Persona no grata en el Perú Columna del coronel retirado John Marulanda para los irreverentes Febrero 22 de 2023 La inédita y reciente declaración de la presidente en ejercicio del Perú, Dina Boluarte, señalando al actual presidente de Colombia como persona no grata en el Perú, es una confirmación a Keiko Fujimori y al Congreso de ese país. Petro, quien indignado reclamó en la CELAC del pasado 24 de enero sobre la destitución de Castillo, volvió a decir que la policía del hermano país se había comportado como nazi, a raíz de su incursión en la Universidad de San Marcos. Y lo declaró pocos días después que siete policías fueran masacrados en una emboscada de remanientes de los terrucos, terroristas del Sendero Luminoso en Picharí, Cusco, reconocidos porteadores de cocaína hacia el Pacífico. O hacia Brasil vía Loreto. Repitió la acusación que en su momento hizo contra el propio Estado colombiano, Estado nazi. Lo mismo dice Putin de Ucrania. Desde la guerra con el Perú en el 34, Colombia no había tenido un comportamiento político tan errático, especialmente con sus vecinos limítrofes. Nunca se criticaron los generales golpistas peruanos Juan Velasco Alvarado en 1968 y Francisco Morales Bernúez en 1975, aunque sí se recibió asilado al presidente Alan García en 1992. Las dos visiones políticamente opuestas de Fujimori y Boluarte refuerzan la posición del Comité de Relaciones Exteriores que el 10 declaró. Expresamos nuestro rechazo a las inaceptables expresiones que constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú. El 15, Keiko Fujimori le expetó a través de medios al primer mandatario colombiano, funcionario a quien rotuló de guerrillero. Le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El 18, el Congreso en Pleno, junto con la declaración de persona non grata, exhortó a los ministros de Interior y Relaciones Exteriores a llevar a cabo las gestiones necesarias para garantizar que Petro no ingrese a territorio nacional. Y el pasado 19, la presidenta Dina Boluarte le dijo a Petro que no se meta en donde no lo han llamado y se dedique a gobernar a Colombia. Mientras Petro está embarcado en una paz total que persiste en hacer agua, Castillo implementó el Pacto Ciudadano dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas, de vida y cocaleros para la erradicación voluntaria y progresiva de cultivos ilegales. En su pasada charla en diciembre en Lima, en la Alianza del Pacífico, esa flexibilización de la lucha antidrogas de los últimos meses podría ser la explicación de algún tipo de convenio entre los dos más grandes productores de cocaína en el mundo y de la furia de Petro. El embajador plenipotenciario de Colombia en Perú no se ha pronunciado al respecto, aunque la Cancillería de Colombia lo hizo el pasado domingo 19 interpretando que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación. No solo en el Congreso, señor Canciller, tanto de la izquierda como de la derecha, hay reclamos justificados contra Gustavo Petro Ruego, quien se encuentra en medio de una turbulencia política y social.